Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo Otro capítulo, robarte el espectáculo Esa chapa tan gigante Imagina tu exhalante Alerta de terremoto, con eso sacude el building Muchos likey cuando lo subes en G-Street Una abusadora que está sólida Y la luna que a eso, baby, amerita Quiero que tú me la acasas, mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loca Con papi No te mentir, tengo que decir lo que te da mi dinero Estoy buscando una mujer Como tú que lo haga bien Lo que me pide eso te daré Pero antes te metemos en eso Antes no se procesó y empecemos en esto Manate, 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 man Tumbatumatumate 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 Ya no jalo tusep Ya no jalo tusep Ya no jalo tusep Ya no jalo tusep Tenia un secreto escondio Y esta noche yo quiero darte lo Tu estas pa mi Yo estoy pa ti Tú sabes que si reconoces Esto es personal Promete que a nadie Vas a hacérselo Pidín, de que tú hablas Estoy hablando, el helicóptero Taca, 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 taca Taca, 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 taca El helicóptero Taca, 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 taca El helicóptero Ella no quiere una foto ni que le firme el disco Quiero ¿Dónde está? Taca, 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 taca Taca, 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 taca El helicóptero Taca, 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 taca El helicóptero Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Pa' que beban las pedagas Esto es que se en el Sinaway termina en Guajalaga El helicóptero Corre con espinaca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca El helicóptero Sandungueo Sandungueo Esto se hizo feo Sandungueo Sandungueo Ahora nos firmó fuego, más perreo, más ateo, guayeteo, sube teo, no te quites tarde que te guarda los trofeos. Más bloqueo, toqueteo, más boteo, sin rodeo, llegó el verdadero, se murieron los fequeros. Perreo, más ateo, guayeteo, sube teo, no te quites tarde que te guarda los trofeos. Perreo, más ateo, guayeteo, sube teo, no te quites tarde que te guarda el helicóptero. El helicóptero. TACA, 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 TRAC, 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 TRAC.